Viena Caribe y CTV llevan a mamá a una cena extraordinaria en su día, totalmente VIP, atendida por el chef ejecutivo del restaurante y grabado especialmente para CTV, para que mamá viva una experiencia única en su día especial. Escribe ahora nuestra página de Facebook y describe por qué tu madre merece una cena especial en el restaurante Viena Caribe del Malecón, en zona VIP. El perfil con más like, gana. CTV te regala una cena especial de madre.